El Club de Gaby les invita a despedir juntos las vacaciones en nuestra última presentación del 93. Los espero este 4 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, en un show lleno de bailes, concursos, canciones y regalos. Con Teo y tus amigos del club, pide tus boletos al teléfono 325-900. Tu amiga Gaby Rivero te espera.